Música 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 Y nos vamos Música 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 El pasado ya pasó 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 Tengo en mi favor Tengo en mi amor 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 Si me odias, en un recopilito Ay, si me quieres, si me odias En un recopilito Yo pensé que me olvidabas Dime por qué este silencio, mi amorcito Yo pensé que me olvidabas Dime por qué este silencio, mi amorcito Ay, si me quieres, si me odias En un recopilito Ay, si me quieres, si me odias En un recopilito Qué misterio, qué misterio, qué tendrás Que tendrá el número siete Qué misterio, qué misterio, qué tendrás Que tendrá el número siete ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Y testigo nadie sabe la verdad ¿Qué será? ¿Qué será? Y testigo nadie sabe la verdad Que el misterio, que el misterio de Dios Le cruziste al número 7 Que el misterio, que el misterio de Dios Le cruziste al número 7 ¿Qué será? ¿Qué será? Si tú eres el número de la suerte ¿Qué será? ¿Qué será? Si tú eres el número de la suerte ¿Y estos son? Los de Cuyatex Siete son las maravillas del mundo Siete son las mujeres para uno Siete son las papás en mi guitarra Siete son las vidas de canto Siete son las plagas de quinto Siete son las parejas de Joel Siete son los de la Bucalich Siete son las parejas de los diversos Siete son los de cubierta ¿Qué será, qué será, qué será? Investigo y nadie sabe la verdad ¿Qué será, qué será, qué será? Investigo y nadie sabe la verdad Investigo y nadie sabe la verdad Es una vez al que tuve La mano y las canadas Contigo las rodillas final Cuando alcanzaste Primero la GBUCA Y la sacó sheba Compraté la vida ¿Qué será, qué será, qué será, qué será Bárselo en qué sorpresa Que en mi cabeza se me rompió Venta grande mis impresas Que en mi cabeza se me rompió Escalante, escalante A mí que no sé lo que me sucedió Escalante, escalante A mí que no me dejo lo que me río Escalante, escalante A mí que no sé lo que me sucedió Escalante, escalante A mí que no sé lo que me sucedió Escalante, escalante A mí que no sé lo que me quedó Porque parte serenata Escalante, escalante Escalante, escalante Escalante, escalante Escalante, escalante Y oblaron las rodillas Pita cuando te andarte Y con tu ventana Miras a yo tu madre No es tan grande mi sorpresa que en mi cabeza se me rompió No es tan grande mi sorpresa que en mi cabeza se me rompió El galante, el galante, a mí no sé lo que me sucedió El galante, el galante, a mí no sé lo que me sucedió El galante, el galante, a mí no sé lo que me sucedió El galante, el galante, a mí no sé lo que me sucedió El galante, el galante, a mí no sé lo que me sucedió El galante, el galante, a mí no sé lo que me sucedió El galante, el galante, a mí no sé lo que me sucedió El galante, el galante, a mí no sé lo que me sucedió El galante, el galante, a mí no sé lo que me sucedió El galante, el galante, a mí no sé lo que me sucedió El galante, el galante, a mí no sé lo que me sucedió El galante, el galante, a mí no sé lo que me sucedió Gracias por ver el video.